Cuando el hombre pecó, la maldición de Dios al hombre fue a la tierra que pisaba y le dijo, la tierra será maldita por tu causa. Así que, así como antes veías que sembrabas y salían las cosas, ahora la tierra te dará cardos y espinos. Vas a trabajar y vas a sudar tratando de conseguir la victoria y conseguir los recursos y la tierra te va a dar dolor y te va a dar fruto que no te sirve. Es como una injusticia, no vas a obtener el esfuerzo de tu trabajo. El mundo funciona sobre esa palabra y muchos cristianos viven bajo esa palabra todavía. ¿Cómo es eso? Pero si soy cristiano, estoy bajo el pacto de la sangre de Cristo. Si no te paras en la palabra de bendición, seguís en la vieja palabra. En la maldición. Pedro trabajaba bajo la maldición, el apóstol San Pedro trabajaba bajo la maldición. Cuando Jesús le pidió la barca, dice, toda la noche hemos trabajado y no hemos pescado nada. Trabajó sobre la maldición. Y le dice, cuando vio con la cara de Jesús, dijo, bueno, pero en tu palabra echaré la red. Claro, antes echó en la palabra de maldición que recibió Adán. Ahora estaba echando la red en la palabra de bendición que Dios le había dado. ¿Y qué pasó? Él le dijo, vos jamás adentro y echa las redes. Una palabra. Y cuando él levantó las redes, apenas la podían sacar. Llenaron la barca, llamaron otras barcas, la llenaron a todas. Y todas salieron a la orilla cargadas hasta allá arriba. Porque la maldición se había cancelado sobre él. Y la bendición había venido. La bendición de Dios y el poder para hacer las riquezas viene por la promesa que Dios le dio a Abraham. Que en la tierra está anulada, pero que en nosotros está soltada. No solamente liberados, porque en la cruz el Señor nos liberó de toda maldición, incluyendo esa. Sino que además en la cruz, él soltó bendición en tu economía. Porque dice que él, siendo rico, se hizo pobre. Hasta la ropa que tenía puesta se la repartieron entre ellos. Se hizo pobre. Pobre al extremo de no tener ni siquiera nada. Pobre total. A fin de que en su pobreza, nosotros sus hijos, los hijos de Dios, seamos enriquecidos. O sea, la cruz desató salvación. La cruz desata sanidad. La cruz desata liberación de maldiciones. Y la cruz desata riqueza económica. Porque el plan de Dios es que en las manos de los hijos de Dios se generen riquezas para crecer y extender. Y pisar la tierra en bendición. Y tomar esos recursos. Así que, créale a Dios y Dios le va a dar gracia. El que tenía esa unción, no solo de riqueza económica, sino de riqueza en general, fue José. Y todo lo que José hacía, Jehová lo hacía prosperar. Entonces, Dios le da la gracia. Y si tengo la gracia, entonces, ¿para qué voy a trabajar? Dios activa lo que hagas. Pero el Señor me dijo que me iba a multiplicar la plata y que yo iba a tener un negocio gigante y no tengo nada. Ya llevo cinco años esperando y no me da ese negocio gigante. Y vos pusiste aunque sea el negocio chico, vendiste aunque sea chipar en la esquina, algo hiciste. Y no. Tenés que preparar el altar sobre el cual Dios va a bendecir. Sueños, oraciones, proyectos, poner en marcha lo que Dios te abrió, te habló. Yo declaro que acá hay comerciantes y empresarios que todavía no saben que son comerciantes y empresarios. Acá hay gente que Dios le va a dar multiplicación. Son profesionales. Ustedes, la mayoría, trabajan por la vocación que Dios les dio. Pero Dios, a través de tu profesión, va a poner mucha abundancia en tus manos. Y será abundancia que va a honrar a Dios. Y te va a honrar a vos también. Y no va a traer vergüenza espiritual, sino que vas a disfrutar lo que Dios te da. ¡Gracias!